Música ¿Por qué? ¿Por qué te paraste? 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 No ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? Frente de Mateo yo trabajando en la cruz ¿Tú no lo agrediste a ellos? No, nada ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? No, no hay motor ¿Te mandaron a parar? Sí, que yo me paré ¿Por qué te paraste? No, no hay motor ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? ¿Por qué te paraste? No, no hay motor Gracias por ver el video